Esto no es radio por 99.3 Y están con nosotros, Fran Peroso y Pío La Distingencia Para hablarnos de la película Malos Padres Ahora dilo sin llorar Para que vean que tú nada más tienes cuerpo niño Tú nada más tienes cuerpo niño, pues esa barriga es de viejo Esa barriga es como de 40 años Yo soy amiga de tu papá Fausto no pudo venir Pero cómo hacen ustedes Cómo lograron ustedes hacer esta película Donde ustedes son una pareja gay Claro Tú y Fausto tienen una química increíble Sí, no, no, claro No, no, así que Cómo se conecta si le cena el beso Ah, porque ustedes se besan y de todo Porque lo tuvieron al niño ¿Quién fue el vientre de alquiler? ¿De quién fue el óvulo? Ay, pero ese de vos De Fausto mata No, miren, esto es un hierro de película Es una película que estrena ya el día 10 de agosto En toda la sala de cine del país Y vuelvo de nuevo a estar compartiendo con Fausto Desde Feo de Día, Liendo de Noche Que es una película que hicimos hace como 10 años Y desde esa película Y bueno, porque lo hubiesen hecho ahora Hubiesen dicho que no, que la discriminación Exacto Pero esa película Y ahí yo descubrí el gran talento que tiene Boca de Piano Ahora fue con la Tureta No, no, no Porque lo vivía ahí Tú entiendes como actor Y después entonces ahora José Ramón y Bo Group Deciden unirnos de nuevo con Pío Con un guión maravilloso Y una película súper entretenida Que ustedes se van a, ¿a qué? A lo que tiene él en el pantalón ¿De qué trata? Porque nos confundimos un poco Porque lo vemos a los dos como una pareja Criando un niño Y tú sabes que eso está de moda ahora Sí, es cierto No, no, no No, no, no Es un... A ver, dile tú, dile tú Porque no le digas todo Porque después no lo van a llevar para el cine Mira, es Dos bucones Que andan por el mundo Le llega una carta Y le dicen Vengan que ustedes Uno de ustedes es padre Va a ser, es padre de un niño Y para poder recibir el dinero de la herencia De la mamá que murió Uno de ustedes tiene que demostrar Cuál de los dos es el padre Porque ellos se terminan enterando Que compartieron con la misma mujer No, no Entendido Es local la película, ¿sí? Es dominicana, ¿sí? Es dominicana la película Se lo metían a la mujer No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Le hicieron el amor a la mujer Mira, niño Es mal creado Es muchachito Le dían durísimo Durísimo Le dían pila de... Niño, niño Niño Pero es de niño Qué indolente Mira, ¿sabes qué? ¿Ustedes no...? No, no, no Porque tú quieres un sexo, niño Es divinado Mira Imagínate la película Es eso mismo De principio a fin Dentro de la promoción de la película No sé si fue promoción O simplemente pasó como pasa todo en este país Que las cosas se filtran Ustedes crearon un revuelo hace par de semanas Con una imagen del mono del Solberto Prendido en candela Y la población aplaudió Yo no entendí eso La gente estaba contenta Con que quemaran ese mono No, no Yo no sabía el odio Que le tenía a la sociedad A esa estructura Sí No, de verdad Y eso creo que es bonito Porque tiene como unas hiedras Y unas cosas Hubo Hubo un periódico Que pusieron Por fin se quemó el mono A nivel Estaba feliz ¿Qué te pareció Que explotara el mono? Bacanísimo ¿Cómo que me pareció? Bacanísimo Lo quemaran Porque ese mono es feísimo ¿Qué es lo que? Mira Ustedes tienen que ir toditos A ver las películas Que hicimos Porque estas películas No son un clavo ¿No entiendes? A diferencia de El patrón de ustedes Habla mucha mierda Los fosques Tienen que ir a verla Porque están dando mucha mierda Y que la película Dominicana No sirve Se revió Yo espero que él vaya a verla El día de hoy ¿Cómo que no? Él habla mucha pupú Tiene que ir a verla Pero ¿qué hago? Te quiero Que la Dominicana No sirve Que se yo que Que vaya a verla Que la vela Que la vela Habla mucho En vez de hablar Tiene que apoyar Eso es lo que tiene que ir a ver Pío, espérate Pío ¿Qué es esto del diablo? Permiso, niño ¿Quién está criando al niño? El diablo El diablo Él salió a la mamá Él salió a la mamá Fue a los que el piano Oye, mira Pero ellos no saben Que esta película Es la primera película Dominicana Sí Que va a ser distribuida Por Star Master Disney Ah, Star Plus Ok No, no, Star Master Disney No, eso es buenísimo No, no, está diciendo 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 Claro, eso es lo que tú quieres Al final Con algo no te gusta Tú quieres estar más Estar más No, es distinto Es la primera película Dominicana Oye, mira Estaba hablando Por dar un zapatazo Desde que entre en la boca Casal ¿Y por qué hay que hacer? ¿Qué es? Lo que te ponga el gato Porque yo iba a entrar Es seguramente que qué sé yo Que tú estabas hablando Ya, vale Que no me dejes entrar Y yo soy gente aquí Para manantrar Pero yo, ¿qué es que subió el diablo? Estaba midiendo en la boca Con un zapato No, Guardiopio Mira, ¿cómo se sienten ustedes De eso? De que sea la primera película Dominicana Que vaya a esa plataforma Y cómo ha sido todo el proceso Porque ya ustedes Los tres tienen química Ya han trabajado Sí Yo creo que eso De eso dice mucho De cómo está el cine Dominicano En la actualidad Porque una empresa como Disney Siempre tiene unos estándares De calidad súper altos Principalmente porque Se va a presentar En toda Latinoamérica Y unos efectos Exacto Entonces ellos ya tenían Negociación de hace par de años Con José Ramón Y Bo Group Se dieron cuenta De la calidad del producto Y a partir de ahora Ya es una empresa Que está Como quien dice Certificada Para producirle solamente A Disney Y distribuirla A través de su plataforma En Latinoamérica Que es estar más Estar más Y que me puse Nosotros productores dominicanos No, no, no No, no No lo aplica Es que le puse A tú Bo Group Lo aplica En verdad Frank Estás dirigiendo tú también No, la dirige No, la dirige José Ramón José Ramón Alamá Ah, hombre Que es un español No Mira Y te pagaron bien Porque las mujeres Nada más las mujeres Me preguntan por eso Por lo cual No, tú sabes Que pasa bien Porque así como hablan Del negocio del cine Y todo Para saber Cómo te está yendo Claro, claro La moña es bacana Tú crees que yo viajo Para que embaldes No, no me pagan bien Por eso que uno coge su lucha Y hace Estos urbanos ¿Tú me entiendes? Pero, Pío De verdad Te has enamorado del cine Oh, claro, manito O sea que Uno es Dic que de hinta Ahora Pero ya uno es astor ¿Tú me entiendes? Pío Me gusta ese término Astor Dic que nada más de hinta Ahora Y cuando se desaparece La plataforma Que uno va a ser Uno de las todas El astor es un altita El astor Claro Uno de las astor El astor es un altita Y por ejemplo Si tú me puedes hablar De un momento Que fue complicado Para ti Durante la filmación Porque lo vi en el desierto Y todo ¿Qué fue lo más difícil? ¿O fue más retante Para ti la actuación Que los mismos espacios Donde tuvieron que trabajar? Lo más difícil Es cuando Cuando uno está Filmando una escena Y viene uno de los autores Y pone un huevo Que hay que repetir de nuevo ¿Cuál de los dos Puso más huevo? Entre Fausto y Dile la verdad Dile la verdad ¿O tú? Como son mis dos papás Los dos ponen una huevo No, qué pasa Somos profesionales Todos, manito Aquí tiramos pa'lante En verdad Pero ensayaron Tuvimos tiempo de ensayos Esa película se filmó Hace creo que casi Tres años Hace casi cuatro años Fue antes de la pandemia ¿Era pandemia? Ah, fue el tema de la pandemia Ah, ok Fue antes de la pandemia Porque la iban a tirar Pero no la tiran Porque vino coronavirus Exactamente Ah, como estaba todo centrado Fue que usted aprovecharon Y queman el mono No, no Estaba recién nacido entonces Hace tres añitos Ah, y él tenía El cordón umbilical Pero yo quiero saber Cuál de los dos Porque el pequeño es fuego El pequeño es fuego Entonces, ¿cuándo se estrena la película? Se estrena el día 10 de agosto ya Va a estar en toda la sala de cine del país Y tú te recuerdas de esta película Mi angelito favorito Claro Como Home Alone Que fue una de las películas más exitosas En Estados Unidos Tiene un pequeño parecido No se parece casi nada Digamos como cierta referencia Tiene una referencia Es mi pequeño diablito Exactamente Una nostalgia Pero más que dominicana Es una película Tú entiendes Que no importa la nacionalidad No importa No importa El mensaje está bien El mensaje está chulizo Está bien Pero yo pienso ¿Ustedes apelaron al lenguaje universal? Es dominicano Sí, está bien Porque a nosotros nos ha tocado ver El cine mexicano Tal y como son ellos Sí, el brasileño El español y todo Entonces, cuando uno va a Cuba Y uno ve el reconocimiento Que se le da al cine local Yo entiendo que nosotros Como dominicanos También deberíamos darle más respaldo A nuestro cine Completamente Porque la gente ama Eso del dominicano La gente lo ama Y creo que nuestras palabras Nuestro humor Nuestra forma de ser Es maravillosa Aunque quieran Algunos por ahí Venir a A crociar La cubana Exacto A crociar Muy mal de su parte Nuestro Nuestra forma de hablar Nuestros coloquialismos Son hermosos Y muy graciosos ¿Tú viste lo que dijo la cubana? Y creativo La diente de caballo Un mensaje para ella Dile algo Un mensaje Que le cayó a mi hijo de vaca Con cañemono Ella sabe No puede hablar Por qué lado Nosotros somos analfabetos Y ella tiene la cara de caballo Y los dientes largos Tiene más dientes Que vos que el piano No, esa niña Esa niña no pensó Lo que dijo Yo creo que estaba Media aprendida Pero eso O huelillo O en drogar O así Anda al día Ay, pero esa niña Tiene mucha información Es una salta Oye, tiene que ver Tiene mucha información Muchachos Es una salta Tiene mucha información Mondana Esos pies secos Pies mojados Este que está aquí Claro Ella misma Mira, Frank Tú como actor Y director Dominicano ¿Cómo tú ves El futuro De nuestro cine? Mira, el futuro Ahora mismo Está muy cierto Yo entiendo Que vamos por muy buen camino Si entiendo Que debemos De irnos adaptando Un poquito A lo que está pasando En el mundo Llámese Con el tema De las plataformas El cine va a seguir La gente va a seguir Asistiendo Por ahora Como tú sabes Hay una huelga En los Estados Unidos De escritores Y de actores Que paraliza Por completo La industria Sin embargo ¿Cómo te mereces Esa huelga? Yo creo que vale la pena ¿Tú entiendes? Yo le apoyo la huelga Porque al final de cuentas El actor es la materia prima De una película ¿Entiendes? Y es la cara Y los guionistas también Tú no tienes un buen trabajo Si un buen guión Un buen actor Pero Y también que hay personas Que se han lucrado Muchísimo de este negocio Coño Que repartan un poquito Del bicocho ¿Tú entiendes? Pero entiendo Que eso paraliza Después del coronavirus Se paralizó el mundo entero Con el cine Las plataformas digitales Arrancaron Y creció muchísimo El cine Se sigue Sigue creciendo Y nosotros Como dominicanos Tenemos que darnos Como quien dice Nos podemos aplaudir Porque dentro del Del COVID Y aparte De la De la huelga De actores Y de escritores Que hay en Estados Unidos Y en el mundo entero República Dominicana Sigue produciendo Buen cine Y sigue Por ejemplo Esta misma película Le está llenando Un vacío a Disney En Latinoamérica Porque ya no pueden Filmar esa película En Disney En los Estados Unidos Por la misma huelga Entonces esto De una forma u otra El cine dominicano Como que te digo Está creciendo Está muy bien Y si los gringos Se ponen en huelga Hay que aprovechar Exacto Claro Porque hay que Es tiempo que crisis Hay oportunidades Estaban los dos Papás con la misma mujer ¿Verdad? Exactamente Con la misma madre ¿En qué lapso de tiempo? ¿Fue de que juntos No se sabe nada No se sabe Yo calculando Muchachos Muchachos No se me parece Más El gurú El gurú El gurú El gurú El gurú Yo imagino que en la película Cuando ustedes lo vieron Tú le hiciste Es tuyo 10 de agosto Entonces Y lo que se va a gozar Porque imagínate Es que es un coro Es un coro Desde que Boquepiano Arranca Y la trama Que tú crees Que tú estás viendo Algo que va a pasar Y después resulta Haciendo algo Completamente diferente Y ojo Es importante Para toda la familia Ustedes ven que es parte De la promoción Aunque Pio está ahí Es para toda la familia No Y que el Pio Él no habla en la película Como ha hablado Para nada Gracias a Dios ¿Cuántos años Tiene el niño en la película? 72 Yo está cerca De mente Tiene que tener como 83 ¿En la película ¿Qué edad tiene el niño? Yo creo que tiene ¿Cuántos eran? Como 8 años Yo no me acuerdo Como 8 años que tiene Yo no me acuerdo tampoco Creció durante el rodaje Loco Pero en ese motolojón Por ejemplo Nos sentábamos en el camerino El famoso camerino de Gaby Perdón Tú me das seguimiento Tú me das seguimiento Tú me das seguimiento Él lo ve este programa Me da mucho seguimiento Fran Peroso Claro que sí Espérate Mucho seguimiento Y ustedes no se imaginan Lo que era este tipo Con una juca en el camerino Con una ropa de bebé Y le digo yo Pio Pero ven acá Eso es avergüenza No prende Si no es así Y mi mamá me llamaba Papi ¿Qué hiciste? Digo imagínate Cómo te lo explico Cuidado a tu niño Yo le mandaba un video Cuidado a tu niño Con este caballero Pero podemos dejarte ir Frank sin preguntarte El hecho de que Manny Pérez Que ese amigo tuyo Hermano Está en esta película Sound of Freedom Sound of Freedom Que ha causado Pues tanto revuelo Y él me dijo Que era uno de los personajes Más difíciles Porque tenía que hacer eso Con los niños Sí, eso fue dramático Él me contó ¿Cómo te sientes tú De haber dirigido a Manny Y que Manny ahora está En una propuesta Que nadie sabe Y se gane una nominación? Completamente Eso Yo entiendo que Manny Es de los actores dominicanos Más fajados Manny cuando estaba Haciendo sus primeras películas Yo estaba estudiando En Nueva York incluso Y siempre lo vi Lo vi como uno De las primeras personas Que nos empezó A abrir la puerta Como dominicanos En Hollywood Pero tener la oportunidad De trabajar En una película Que él me dice No, yo estoy filmando Estamos trabajando juntos Y dice No, estoy haciendo Una peliculita independiente Se llama Sound of Freedom Muy chula Que trata sobre Sobre Trata de niños Y digo yo Coño, a ti te gustan Esa vaina Y tú estás siendo Un personaje de latino Tú sabes que siempre Nos tildan Como de Estereotipos Y nos estereotipan Y dice No, loco Pero en realidad Tiene un muy bonito mensaje Digo yo, tú ves Un actor Que él no ve su personaje Sino ve el global De la película Mierke, nada más En esa película salió Yo no la he visto Pero lo que ha generado Que te han querido Han querido vetar La película En diferentes países Porque es muy fuerte El mensaje Y yo entiendo Que el cine Está hecho para eso Y para mí Me llena de mucho Más orgullo El haber tenido La oportunidad De compartir La nacionalidad Con Manny Y que forme parte De una película Como esta Porque yo entiendo Que el cine No solamente Con todo el respeto Del mundo Vayan a vetar Es comedia Pero también hay otros géneres Que tú lo puedes utilizar Para denunciar Para cambiar un gobierno Para proponer algo Pero hasta qué punto Ese tipo de cine Que sirve inclusive Hasta como un vehículo social Para generar cambios Claro Hasta qué punto Ese tipo de cine Camina en República Dominicana Porque quizá Se ha creado un estereotipo O un mito Quizá falso e injusto De que aquí Solo el humor Vende taquillas En el cine Y no es cierto Lo que pasa es que Tú fuiste el protagonista Junior Claro Exactamente Para que te entiendas Mira Lo que pasa es que Aquí en el mundo entero El drama No camina La película Que menos dinero Deja al año Es la que gana el Oscar La que menos Va la gente al cine Y sin embargo Es la tildada La mejor ¿Entendieron? Este año No va a ser así Este año Se hicieron 35 películas 4 fueron comedia 31 fueron de denuncia Fueron drama Fueron cine de autor ¿Quién la fue a ver? Qué buen dato ¿Entiendes? Entonces el dominicano Le gusta su chelcha Entonces también Hay un tema de publicidad Por ejemplo Una multinacional Como no voy a decir Una marca Pero ponte tú Como república Que dice Yo tengo este presupuesto Para esta película Él prefiere ponerla En algo que garantice Que su producto Lo van a ver las masas Claro Que sea que el maligno El maligno A ponerla en Sound of freedom ¿Te entiendes? A menos que Crea mucho En el proyecto Pero regularmente Como dentro de la Ley de cine No entra un presupuesto De publicidad Las multinacionales Si nos ayudan A dar parte Del presupuesto De publicidad Para promocionar Las comedias Pero te recuerdas Cuando hicimos Más que el agua Era difícil Honey tenía que salir A vender Yo tenía que salir A vender A tocar puerta Entre nosotros Y cuando llegaba Me decíamos Ayúdenos Para promocionar Esta película Que tiene un bonito mensaje Es un drama Cine de autor Y las empresas Nos decían No te puedo dar dinero Porque es que esa película Uno No la van a ver No que tu no sabes Si la van a ver No Es que no había Presupuesto de publicidad Para ese tipo de cine Que nosotros queremos Que llegue también A las masas Entonces es algo también Del mismo protocolo De las empresas ¿Tú entiendes? No es la dinámica comercial Es un negocio Hermano Y esa es la realidad Si no ven restabilidad No van a ver Es arte Pero es negocio Es negocio Es negocio ¿Entiendes? Es una industria Completamente Bueno Señores A buscar problemas Al cine Que le den más problemas Que por cierto señores Ariel hizo un meme Chulísimo Con el poster de la película Loco Que abro Que beso Te burlate ¿Quién era? Noel y Tecachi Noel y Tecachi Son malos padres ¿Cuál yo era? ¡Cabé! Está buena ¿Tú tienes pollina? Yo tengo ¿Qué pollina? Yo me hago la moña De Tecachi Tienes pollina Señores Nos vemos El día 10 de agosto Perdón ¿Dónde estaba la conspiración En todo esto? Ah ¿Quién era el papá? Sí ¿Y en qué edad tenía? No Escúte La agenda La agenda Ustedes Oye La agenda En el cine Ya se está infiltrando En las salas dominicanas La ideología De género Miren esta vaina Cuidado si por eso Un niño había Que el diablo Y dos papá Por eso porque Lo apoyó Disney Y a ustedes entonces ¡Ah!